Buenos días a todos. Bienvenidos a estas charlas organizadas por la Unidad Guadalajara del CIMBESTAF. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la participación del profesor Eduardo José Bayro Corrochano, quien es miembro de aquí de la Unidad Guadalajara del CIMBESTAF. Brevemente les presentaré aspectos relacionados con su carrera. Él es profesor, doctor en ciencias por la Universidad de Wales en el Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte. Es actualmente investigador CIMBESTAF 3D y recientemente obtuvo el grado de investigador en mérito por parte del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son la aplicación de álgebras geométricas de Clifford a sistemas cognitivos, la computación industrial, la visión computacional, los robots móviles, las redes neuronales geométricas, los wavelets, neurocomputación, procesamiento y análisis de imágenes de color. En esta ocasión el profesor Bayro nos va a hacer una charla relacionada con el quantum computing y las redes neuronales deep learning. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con él. Muchas gracias por su asistencia. Dejen por favor sus comentarios en el Facebook y al final de la reunión procuraremos responder algunas de esos comentarios o dudas. Muchas gracias. Los dejo con el profesor Bayro. Buenos días a todos. Muchas gracias por atender esta presentación. La motivación de esta charla es influir en todo el país de que se debe trabajar en quantum computing porque es el futuro. Igual que Deep Learning, que es una revolución en la información que empieza a mediados del 90. A partir del 2010 ha habido muchas iniciativas para promover el desarrollo del hardware y obviamente los algoritmos para el quantum computing. Entonces, yo voy a hacer el problema que es mucho material y he tratado de condensar el material. Se supone que en una charla de una hora más o menos, uno no puede entrar en detalles. Esto es más una información y merece que ustedes en el futuro asistan a un curso de quantum y de Deep Learning. Y yo en enero del próximo año voy a ofrecer un curso que puede ser transmitido también por Zoom a todas las unidades sobre quantum computing, su teoría y aplicaciones. Entonces, empecemos un poco, un pequeño review. Es una máxima de Albert Einstein. No le puedes decir a una computadora o programar una computadora algo que no entiendes. Después, Google ya ha estado desarrollando software. Y, por ejemplo, aquí se ve un sketch, el desarrollo de los elementos que llevan finalmente a las supercomputers o a los quantum computers. Empezamos con la válvula de vacío, después los transitores, después los de quinta generación, que es una alta densidad de transitores que permiten lo que hoy ustedes tienen en laptops o en sus handys. Es una alta densidad de transitores, alta computación y a bajo costo y a bajo consumo de energía. Aquí debo mencionar el papel de las de la de NVIDIA, de las GPUs. Se dice que hoy en día es la era de las GPUs, porque sin GPUs para calcular velozmente no se podría echar a andar algoritmos de Deep Learning. Entonces, y hoy en día, paralelo, también se está desarrollando quantum computers y los adiabiotic quantum computers. Acá hago un breve resumen de las posibilidades que tiene uno de trabajar, que está IBM Qiskit, que puede bajarla a una Jupyter Netbook. Este es el, a mano derecha se ve aquí el UNIC, es una, el 19 de febrero de 2022, se lo inauguró. Aquí hay una, esta fecha no está bien. Y para cálculo, es un computador adiabático, tiene 5.000 qubits, es el más importante de Europa. Y yo tengo un proyecto ahora con la Universidad de Bonn y una de Koblenz para poder tener acceso con proyectos a esta máquina. Por otro lado, recientemente en Bin, Austria, se ofrece el PhotonQ, es una plataforma para realizar vía online experimentos y simulaciones de cálculos en quantum. Ok, este libro a mano izquierda de David Mahon es el que yo uso porque di unas clases dos semestres en mi sabático reciente en Alemania. Levanté un grupo en quantum computing, me pidieron que organice y levante un grupo en quantum computing. Y usé este libro que es muy accesible, entonces lo pueden bajar en PDF, está en la red y es muy útil. Por otro lado, yo también escribí en 2019 este libro donde dedico un capítulo a quantum computing usando métodos geométricos. Bien, la idea de quantum computing es que explotan las propiedades de quantum mechanics, que básicamente son superposición, entanchment and interference, para realizar cálculos. Después, obviamente hay una serie de desarrollos como las quantum tuning machines, quantum circuits, measurement based, quantum computing, adiabatic quantum computing, topológica quantum computing. Dice adiabatic, es basado en leyes de la termodinámica y es el de Jullich, por ejemplo, es un tipo quantum, a diferencia del de IBM que es basado en gates, en circuitos, que acumulan error a través de los cálculos. Aquí pueden ver las posibilidades de bounded error a quantum polinomio. Lo que pasa aquí en este PSP problems, que al usar gates se acumula, se acumulan, porque son realmente circuitos vía semiconductores, entonces a través de varios cálculos se va acumulando y ese es un grave problema que se tiene hoy en día, si se usa ese tipo de computadoras, a diferencia de la adiabatic, que es diferente. Bueno, aquí hay un muy breve, un resumen de diferentes métodos para realizar computación a nivel de ADISA-9, que es quantum, superconducting loops, trapped ions, silicon quantum dots, topológica cubis, diamond vacances and so on. Eso es un tema para, digamos, para los que desarrollan. Aquí tienen el monstruo IBM Q, que podemos acceder a través de online, es gratis. El problema es que tiene pocos cubis. Entonces, aquí están los diferentes frameworks que se ofrecen, están en las redes, es gratis. Y lo que está muy de boga es usar Python y una Jupyter Notebook para acceder a los programas. Bien, entonces, acá tenemos los qubits, los quantum gates. Son los tres elementos importantes y mencioné del quantum gates, es para procesar unitar transformations o Hadamard matrices. Bien, entonces, ¿cuál es el horizonte? Pues es impresionante porque en los próximos 10, 20 años, data analytics, big data and so on, van a ser computados vía cuánto. Hoy en día hay una carrera china, Europa, Estados Unidos, para tener reliable quantum computers, con muchos qubits, porque es un equipo estratégico. Hace unos cinco años, los chinos presentaron su radar cuántico y, bueno, entonces, no pueden los países en desarrollo quedarse atrás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que entender la teoría, hay que desarrollar y conectarse a quantum computers around the world y con proyectos de cooperación para hacer correr los programas de quantum computers que uno desarrolla allá. Es lo que estoy haciendo. Tengo un proyecto con Alemania para tres años para trabajar en esas direcciones. Bien, entonces, ahora voy a continuar con la... Sí, mi charla tiene tres componentes, cinco componentes. Uno, la introducción, otro, la teoría de quantum, muy brevemente. Otro, un resumen previo, muy breve de deep learning y CNN. Y después, ¿qué es un quantum CNN? Y después, tres ilustraciones que son hechas por mí y mis estudiantes y mis colegas. La Quaternium Quantum Fourier Transform. Después, el procesamiento de imágenes médicas de COVID, por ejemplo, usando una combinación de CNN con quantum. Y después, una aplicación sencilla en robótica para hacer un cloud planning. Miren esta, esta aquí. Juan, ¿puedes verla? ¿Se puede ver mi diapositiva? Sí, 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 claro. Matemáticas Essentials of Quantum Computing, ¿verdad? Sí, sí, sí. Miren, esta es una broma, pero es una broma fabulosa. Viene y le dice, ¿Cómo está tu prototipo de quantum computer? ¿Va a entrar? Él dice, el científico, como uno de nosotros, dice, Great, the project exists in a simultaneous state, Obeying both totally successfully, and not even started. ¿Puedo observarlo? That is a tricky question. So, that is, esta broma refleja la situación actual y además hace un paralelo con la esencia de quantum computing, como Schrodinger con la caja del gato que puede estar muerto o está vivo, ¿no? Entonces, y si lo abres, pues verás si puede estar ya muerto o vivo. Entonces, es una hermosa, bueno. La idea que aquí ven, lo que uno hace, codifica en tradicional digital signal processing, los bits de cero a uno. Pero lo que uno hace, codifica, pero con un peso, con un peso estadístico. Es decir, el qubit, como se ve acá, se lo representa con una forma, usando la notación de Pauli, donde se dice el KET, el BRA, que son operaciones. Entonces, ese bit va a estar codificado para cero, por un estado en cero o uno. Recuerden que cada partícula tiene un state, un estado, que puede estar en cero o uno, pero pesado probabilísticamente. Entonces, cuando tienes cien partículas o mil partículas, se llama multi-particle system, y eso describe el estado total. Aquellos que conocen variables de estado, es varios estados que van a describir la dinámica de un proceso cástrico, pero en términos de un lenguaje que es, pues, quantum mechanics. Ahora, la pregunta es, nosotros, la mayoría que me están oyendo, son de las áreas de, digamos, engineering, computer science o applied mathematical physics. Entonces, aquellos que tuvieron un curso de quantum mechanics, ayuda, pero no significa que aquellos del otro sector, que nunca oyeron esa materia, no pueden entrar. No es verdad. Por eso ese libro que les mencionaba en principio, basta saber álgebra linear, un poquito de tensor calculus, un poquito de probabilidad, y basta, y cierta imaginación, y probar con la computadora, con Python, sus algoritmos. O sea, es accesible. Yo he tenido estudiantes ahora en Alemania, dos semestres, después del primer mes, después de la teoría, con sus ejercicios, empezaron a trabajar y ahora están, pues, trabajando en el tema. Entonces, buenas noticias, no es por default una área para applied mathematicians o physicists, es para todos, básicamente. Bueno, muy importante es considerar de que un estado va a ser descrito en términos de sus probabilidades y su probabilidad total debe ser uno. Entonces, aquí hay unos pequeños ejemplos. ¿Cuál es el esperado estado de que está en plus o menos o cero en uno? Entonces, calcula usando las propiedades de esta álgebra introducida por Pauli. Y es fácil también, es el álgebra de Pauli en un espacio de Hilbert, y en vez de vectores se usa, digamos, la descripción de los qubits, que son como vectores, y hay que manipular esos usando transformaciones y todo, obedeciendo las reglas del Kerr, Bragg, etc. Y aquí pueden ver un estado, por ejemplo, representado en el... Bueno, está congelada tu imagen, si pudieras darle un refresh a la presentación. Uy. Se quedó congelada en la lámina 13. A ver, espera. En la primera. Ah, o sea, todo que... Esta... A ver, espera. Un ratito. Espera, espera. Ah, o sea, ya, espera un rato. Ah, o sea, ya, espera un rato. Un ratito. A ver, espera un rato. Gracias. ¿Esto se dio? Disculpen. Adelante. Ok, aquí hay una broma que dice, How is your quantum computer prototyping coming along? great el científico el otro le dice can I observe it? thanks that is a tricky question entonces esto es una muy maravillosa esta broma porque muestra el espíritu de quantum computer que es en un estado puede estar simultáneamente un hecho o en otro y eso recuerda al ejemplo de Schrodinger que dice si tengo una caja el gato puede estar adentro vivo o muerto hasta que lo abra ¿no es cierto? ok entonces ok ya están viendo la nueva sí, sí, sí ok la idea fundamental es los dígitos binarios que se usan en una Phone Human Serial Computing es 0 y 1 y lo que hace uno usa digamos una álgebra que introduce Pauli que él hace unos operadores como que es como si fuera producto interior y algo como un producto cruz entonces un estado por ejemplo el estado del 0 va a estar formalizado así y el otro que va a decir que va a indicar en qué estado está entonces si yo quiero por ejemplo este estado este state si está combinado en esta forma usando esa base y si yo quiero saber en qué estado está calculo la probabilidad como la ven aquí y la probabilidad en total del vector que puede incluir un cubito muchos es la probabilidad 1 entonces acá calculando el cuadrado de eso como si fuera la energía uno dice ah es en el estado 1 o en el estado 0 importante es considerar que el state como lo ven como lo ven aquí se puede representar en lo que se llama con la block la esfera de block ese punto es de radio unitario entonces depende en qué lugar está y te dirá por ejemplo acá cuál es la orientación de ese state entonces y obviamente uno puede calcular la probabilidad aquí se ve y que la probabilidad es realmente 1 y el radio es 1 acá hay por ejemplo ejemplos de diferentes orientaciones por ejemplo un state puede estar acá o está aquí o está acá dependiendo el procesamiento y esta figura que ven es la que uno la puede visualizar en el Qiskit de IBM en Python ok hay operaciones por ejemplo si quiero calcular el producto interior es el bracket y significa como en cálculo o en cálculo vectorial el producto interior y aquí interesante se puede ver cómo los estados pueden estar en diferente fase y eso es una representación que también se la visualiza con Qiskit bien aquí si yo tengo por ejemplo n qubits digamos sean 3 y aquí tengo 2 a la 3 8 entonces se fijan esta es la codificación binaria de un digamos de 3 qubits o sea puedes con 3 qubits tú puedes representar 8 estados básicamente aquí hay un ejemplo que se visualiza en la en la Blocks esfera se está viendo Juan si 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 aquí dice what is a qubit right si así es ok bueno entonces por ejemplo aquí en la en la esfera el 0 y 1 son los el polo norte y el polo sur y esta es una una representación en esta base a lo largo del ecuador de esos dos estados que se la usa mucho la computación para usando Gates Hadamard con puertas Hadamard recuerden de que en los tres fundamentos son superposición entachment entachment y bueno y en la parte de paralelismo entonces acá ven qué quiero decir con superposición y obviamente usamos la probabilidad la propiedad de que la probabilidad es 1 pero se usa en esto siempre números complejos ahora aquí hay una gran oportunidad para desarrollar temas científicos es que yo puedo representar los cubos usando números hyper hyper complex por ejemplo quaternions o clifford numbers entonces la máquina puede trabajar en dimensiones mayores en dimensiones mayores bien hay un concepto que es la medida measurement que está dado si yo tengo este estado entonces calculo su probabilidad y puedo ver si está en el estado unos dependiendo si este componente que es número complejo elevado al cuadrado tendrá un valor y este otro ahora muy importante han debido ya oír que no podemos hacer cloning ¿por qué? porque el cloning significa que yo podría representar independientemente una representación de cubits y si no la puedo separar primero no es no está en tan está en tan está en tan y además no la puedo reproducir a diferencia de las redes neuronales o algoritmos determinísticos yo puedo reproducir el pasado pero a través de un proceso cuántico como como se va tomando medidas y se entonces el estado ya queda en uno no puedes regresar atrás entonces aquí pueden ver la famosa ecuación de Schrödinger y es muy fácil es un hamiltoniano aplicado a un state que puede ser de varios cubits y la dinámica es tomando la derivada del state con respecto al tiempo y aquí se ve la constante de Planck y el y el número complejo y aquí fíjense muy hermoso acá aquí tengo tres states digamos de uno hasta algo y están variando en el tiempo si su probabilidad como mencionó es esta entonces es estacionaria pero fíjense acá en este estado no 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 tienes algo fijo entonces podemos hablar de por ejemplo ese es el acelerador armónico del hidrógeno que está dado por esta ecuación acá y podemos hablar de estados seccionarios y así bueno entonces ¿qué es un quantum gate? un quantum gate es un operador pero importante acá por ejemplo Hamiltoniano que es un operador pero nosotros vamos a recurrir a un operador que es es una es una transformación unitaria SON y que si haces la hermitiana acá es igual a uno pero eso garantiza que no vas a cambiar la magnitud de tu quantum de tu qubit a lo largo de tu procesamiento siempre tiene que como el determinante es uno siempre la probabilidad total va a ser uno entonces muy importante no puedes tener a fin transformation aquí bueno veamos ya los componentes reales este es digamos tu algoritmo y esta sería un primer propuesta de circuitos vamos a usar los circuitos que se han desarrollado a través del mundo y para realizar operaciones entonces si tú tienes un operador en el caso de un qubit entonces haces una operación acá mediante los el tensor product usamos tensores para esto y se puede ver de que acá aplicando esta puedes negar acá y si aplicas este operador z puedes invertir por ejemplo haces un flip con respecto al eje z después bit and face flip entonces puedes hacer una combinación aquí está el número complejo y el sigma y el operador es igual a la identidad entonces es importante que estos operadores están haciendo rotaciones con respecto al eje z x o y entonces cuando tú armas un circuito para procesar un aritmo cuántico lo único que estás haciendo es vía matriz de Hadamard cambias la composición interna o haces rotaciones con respecto a diferentes ejes que es el uso de las tres matrices de Pauli que viene en Quantum Mechanics que estás en un espacio de cuatro dimensiones entonces haces rotaciones y aquí hay operaciones por ejemplo como yo usando esta matriz Hadamard puedo representar esta base que es muy conveniente aquí el uno el uno está dado por esto y el cero está está dado por por este entonces eso estoy estoy mapeando el polo norte y el sur al plano ecuatorial entonces imagínense en el plano ecuatorial es un plano complejo y ahí están rotando los vectores entonces de diferentes indicando su estado y ahí emana la 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 quantum Fourier transform porque si estoy ahí en ese plano puedo formular una quantum Fourier transform ok aquí hay algo de similarity acuérdense todo lo que aprendieron en álgebra lineal las similar transformation aquí también se aplica no hay ningún problema ahora noten esta este diagrama aquí es lo que se usa en Qiskit para relacionar diferentes cubits entre sí y aquí hay un principio muy muy profundo que es en qué medida tú si consumes energía a través de un sistema si como la información por el hecho de usar energía en una computadora o un quantum computer tú vas a cambiar la entropía y ese cambio está muy relacionado con los grados de libertad que tienes en tu aparato esto es hay un paper de este hombre es bastante hay que leerlo con mucho cuidado pero es un principio fundamental bien one one cubits gates aquí aquí bueno este es digamos el state este es tu gate y tú puedes realizar operaciones sencillas como linear algebra pero recuerda que son alfa y beta son números complejos y hay que y esta sería la la si tú si tú calculas el determinante pero no la probabilidad te va a ser uno es decir la u no ha cambiado la norma del cubit bueno entonces aquí hay las gates x que te te cambia de de alfa a beta a beta alfa como lo ven aquí abajo es para inversión y la y esta es otra otra operación z aquí viene la hadamard hadamard gate que es muy usada para esta es la hadamard y cambia el estado cero o plus en esta base y es muy útil ya les dije que estamos mapeando al plano ecuatorial aquí hay otras gates la epsilon la set gate etc y viene las o sea quantum mechanics por pauli era inicialmente para conocer la orientación de un spin de una partícula y entonces en 3d cuál es su orientación entonces él formuló tres matrices para describir en qué orientación están y obviamente él necesitó usar números complejos y estar en un espacio de cuatro dimensiones pero también como esas rotaciones de matriz son isomorfas a quaternions entonces uno puede trabajar confortablemente sin usar gates usar quaternions y aquí es un resumen de estos gates y por ejemplo si tienes ya tu operador este u puedes representarlo de una forma muy confortable como un grupo del i es el álgebra del i y acá y tienes tus comportas así entonces en general como ustedes conocen en una matriz de rotación la puedes descomponer en tres matrices de rotación y puede por ejemplo este sería un pequeño elemento de transformas con Hadamard a esta base y después la mides que es el measurement y el measurement es a través del cuadrado de la probabilidad ok puedes trabajar con 2 qubits aquí aquí se ven las posibilidades esta es esta es la notación tensorial que me va a dar una digamos un vector de 4 de 4 por 2 porque son números complejos y obviamente esta sería la expansión cuando estás con 2 qubits y la probabilidad tiene que ser 1 y puedes describir el estado así y como les dice para identificar la probabilidad que esté acá vas a elevar al cuadrado y verás el que es más alto será en este estado y así ahí tienes cuatro posibilidades en un en un sistema bueno eso acabo de decirlo tú puedes tener fíjense este es este es digamos un resultado del estado pero tú lo puedes representar en una forma vectorial 4 por 1 y al realizar producto interior acá obviamente estos estos son uno y estos son como son ortogonales son cero ok bien hablemos de la álgebra de acá usamos notación tensorial y en el libro que les mencioné en los primeros capítulos se da una introducción recordatoria probabilidades recordatoria álgebra lineal a tensor cálculos y el tensor es muy sencillo muy básico básicamente el operador este y el manejo de los índices es todo y claro tú puedes hacer después de composición de eigenvectors eigenvalues pero también puedes hacer eigen 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 states eigenvalues de los states entonces por ejemplo si tienes dos operadores acá en realidad es la multiplicación de componente vía componente y al final tienes tenías dos por dos ahora tienes cuatro por cuatro entonces aquí esta compuerta es muy sencilla estamos hablando de gates y este operador matricial se lo puede representar se puede construir con un circuito que ese es el IBM computer pero ya les dije de que como están usando circuitos son muy susceptibles de acumular error error por el calor y el ruido de los componentes y se van acumulando entonces ese es uno de los problemas de los hard los los computers en 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 circuits bueno entonces lo que pasa con este operador que yo puedo hacer un cambio un cambio como lo ven acá esta es la notación que usa quiz kit y es muy establecida si yo quiero hacer este producto exclusivo lo realizo así y aquí viene la XOR por ejemplo si yo quiero hacer este operador XOR exclusivo entonces uso Hadamard y le aplico la CNOT que está que está aquí y el resultado es que fíjense cambio este ok o sea si intervienen estos dos suma si fuera si fuese en uno uno va a ser cero y así esa es la la forma normal de el XOR entonces esta tabla se le implementa así reversible XOR y ok bien entonces empiezas tú a usar esas gates H o CNOT o o las rotaciones que mencioné y empiezas a componer una estructura así por ejemplo si yo quiero realizar esta operación la realizo así en quiz kit tú puedes formular en Python muy sencillo y es bello porque te aparece un diagrama gráfico de lo que tú estás es como programar con una visualización de cómo va a ser y aquí puedes ver un ejemplo aquí tienes tu entrada tus operadores y este es el measurement que hemos mencionado y así aquí brevemente les muestro un snapshot del simulador de IBM se inicializa se puede declarar un array aquí y esto por ejemplo si tengo una imagen así la puedo procesar y al final he extraído los bordes de esto esto sería una aplicación para presentar imágenes muy sencilla ok se está viendo todo sí 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 ok ahora voy a entrar a primero a un breve breve tour a deep learning antes que entre a deep learning y quantum computing se puede ver esta Juan deep learning and cnn architectures sí así es sí perfecto entonces ustedes saben bueno yo fui muy entusiasta muy de decir en una hora voy a cubrir extensos campos primero la parte teórica después las deep learning cnn architecture y después cuál es cómo es una una quantum cnn y después aplicaciones entonces por eso es muy breve mis representantes este es un resumen resumen de diferentes arquitecturas en deep learning que existen ahora lo que pueden notar en este gráfico es que desde desde que empezó los métodos de aplicando algoritmos para clasificación en el momento que aparecen deep learning por ejemplo aquí ven en la figura tengo tengo aquí ocho layers entonces empieza la exactitud empieza a bajar y aquí hay una revolución en profundidad usan 152 layers que llegan con el google net a 2.3 de eficiencia o sea de error fíjense el ser humano el ser humano tiene 5.1 con una base de datos por ejemplo image net entonces aquí estamos hablando de una super 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 human vision o sea más que el ser humano yo ya tengo proyectos donde estamos procesando imágenes médicas y los médicos dicen aquí hay esta patología aquí y acá y las marcan que se llama labeling pasado un tiempo cuando ya hemos entrenado nuestra red usando data augmentation on the fly vemos de que la red empieza a decir con más precisión lo que el médico hace hemos tenido discusiones que los médicos dicen no pero yo veo que es así no usted está equivocado porque la red usa los features y puede hacer una clasificación mucho mejor entonces es una muestra de super human vision y recuerden el programa alfa go de oxford hace unos cuatro o cinco años donde fue derrotado el mejor jugador un joven coreano en go y claro usaron varias computadoras un equipo como de treinta doctoros phd's profesores y así todo un team y lo derrotaron a ese pero usaron obviamente deep learning bayesian inference y una enorme capacidad de cálculo en altas dimensiones etcétera etcétera bueno aquí es lo tradicional un shallow neuron network el típico multileger de una capa y se les ocurrió poner más capas y ahí vino la gran pues revolución que gracias a las capas se hace lo que hoy en día básicamente una CNN es un extraordinario feature extraction system usando non-linear non-linear no se puede ni escribir las ecuaciones de los filtros por eso toda la actividad en computer vision y más procesos del pasado quedó como como un esfuerzo del ser humano y las deep learning son avasalladoras pero es una recomendación no usen las CNN como black box solamente bajan el código varían parámetros entrenan y ya entiendan lo que pasa y para entender lo que pasa hay se necesita saber signal processing image processing filtros transformadas de Fourier y obviamente probabilística Bayesian inference todo eso para Kernels para poder entender cómo procesa y después diseñar nuevas redes aquí se ve por ejemplo se está haciendo una convolución aquí se ve muy simpático en realidad fíjense fíjense el filtro que tenemos acá para 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 esta y después va yendo y puedes obtienes el resultado acá hay una manera de ir filtrando capa por capa haciendo compresión expansión pooling y etcétera y aquí se puede ver el resultado después de esta estructura por ejemplo cómo se puede clasificar una escena es monocular puedes tener binocular puedes decir estéreo entran los dos y puedes también en 3D o puedes usar claro imágenes RGB y puedes aprovechar el color para features y así aquí hay otras estructuras que se llaman res nets que son muy complejas pero tienen una este updating here después están las recurrent neural networks que básicamente tienen que comprender bien acá en control nosotros modelamos una high order recurrent neural network una red con feedback que realmente representa la ecuación diferencial de la dinámica del sistema ¿por qué usar una recurrent con imágenes por ejemplo? es que tú vas moviéndote por la imagen por parte de segmentos las vas haciendo correr acá y las vas concatenando por features y ahí puedes decir por ejemplo hombre con un sombrero de paja ¿no? y así entonces ahí va la recurrencia y vas asociando labels con palabras de man with straw hat con las partes de la imagen y obviamente necesitas tener lo que se llama un cierto focus of attention a través de la imagen y aquí puedes conocer una 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 fase donde puedes relacionar cierta parte más subjetiva emocional de la imagen y a decir happy happy algo aquí aquí o sea van esa dirección en otra dirección y lo único es saber conectar los layers entre sí para poder relacionar el tiempo hay una un aporte de en el pasado los años 80 de de schmidt huber long short memory entonces se las incluyen para evitar saturación de de la información por los pesos que ya no se pueden ajustar y así entonces puede ser forget gate forget gate para eliminar eso que no produce información aquí está la estructura es muy útil y así bien entonces ese es un pequeño review muy muy breve de lo que podemos ver un momento sí ok bueno una vez haber revisado las convolución vamos a hablar ahora de qué es una quantum convolución aquí ven un resumen es una estructura también que tiene layers pero lo único que nosotros usamos son estos operadores de transformaciones unitarias us y obviamente rotaciones y medidas y así a través a través aquí hay un ejemplo que se usó para para reconocer la quantum phase es hecho por unos físicos y por ejemplo acá es una neural network clásica este sería un quantum circuit y esta es una una operación unitaria en altas dimensiones digamos si tienes ocho bits entonces vas a digamos si tienes perdón ocho estados entonces una matriz de cuatro por cuatro ocho por ocho y así para hacer operaciones acá y obviamente recurrimos nos acordamos de los tensor networks que es muy común en tensor flow por ejemplo para los cálculos porque estamos haciendo permanentemente cálculos matricial o tensorial y podemos manejar obedeciendo las reglas de Pauli bien entonces aquí hay aquí hay dos áreas que se encuentran machine learning and quantum physics bueno ahora la pregunta ustedes van a tener que trabajar en quantum physics no por qué porque eso es armar un quantum computer es para ellos lo que necesitas son los fundamentos de quantum mechanics que los puedes aprender y combinas con toda tu experiencia de machine learning no problem esto es digamos lo típico en una red CNN varios layers aquí tiene una estructura para reconocer el cat y acá y esta es la probabilidad que describe la presencia de esa clase aquí hay estoy revisando nuevamente lo que hace un momento vimos diferentes resnet por ejemplo ahora la pregunta es en learning es key porque tienes que tener un método para ajustar tus pesos con una función de energía o error acá como la ves y puedes usar por ejemplo el stochastic gradient que está dado en esta ecuación y esta es la traversía en tu landscape de la función de error hasta llegar a un hop ojalá al global mínimo bueno entonces este es genéricamente un quantum circuit y vamos ahora imponer una CNN structure entonces lo que haces es esta es tu entrada esta es tu salida y estas son tus capas como como dices hago convoluciones hago un pool y así ahora lo que usas acá son estas compuertas que he mencionado para hacer las operaciones ahora aquí aquí a ustedes les debe llamar la atención porque en CNN tú tienes muchos kernels los escoges puedes a través de las capas dimensionar la cantidad y así y esos kernels no son filtros lineales o sea no son LST LST filters entonces después de la convolución con ese tipo de filtros que tienen sus features sus pesos variados cambiados por el gran descendente a través del entrenamiento son filtros que buscan features muy muy complicadas entonces son transformaciones afinas pero acá no tengo eso porque siempre son rotaciones o Hadamard matrices lo único que explota es superposición en entonishment a diferencia de la CNN aquí se ve por ejemplo en un caso que estoy usando matrices perdón las gates de rotación acá donde el ángulo fíjense aquí el me están viendo Juan Juan sí 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 vemos tu tu imagen ok aquí en esta estructura disculpe no 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 expandí el 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 peso es en el ángulo de la matriz de rotación o sea tú tú ajustas con el gradiente descendente los pesos puedes usar también el peso el ángulo al cuadrado y así y después vuelves a rotar y mides entonces esa es digamos la idea y aquí sería muy breve la el el gradiente descendente con respecto a los pesos que mencioné y esta sería digamos la como como no uso omega igual a omega más eta delta omega aquí uso el ángulo y eso entra a a la a la a la al gate de rotación con un epsilon para evitar divisiones por por cero aquí se ve por ejemplo una comparación cuando tengo cien en con dropout comparado con un con cien en fíjense en la en la fase de de test aquí aquí no tengo aquí no aquí no tengo overfitting en la cien en un dropout es un bárbaro bueno aquí esta es una arquitectura de cien en ejemplo donde se usó justamente para para reconocer fase aquí está toda la estructura convulsion al pooling fully connected etcétera y aquí hay unas bueno aquí hay unas medidas de lo que se está persiguiendo es un tema de la física y y acá ciertos ciertos detalles de 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 la de la arquitectura y acá es por ejemplo lo que si yo si yo estoy analizando cierto material antifesromagnético paramagnético entonces a través de la fase yo puedo ver la digamos los 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 bordes de de entre los materiales aquí también hay un tema de 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 la para 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 realizar una operación entonces se tiene el mera que es para renormalización y otro para para corregir el 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 error cuántico y así entonces sí bueno aquí aquí hay ciertas ciertas estructuras y que que hacen una 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 representación de esto de una forma un poco más cuidadosa para ver cómo cómo en el caso de estás clasificando vía fase entonces tú puedes el estado de este se va aquí y así esta sería digamos la la función energía donde puedes añadir es como cuando tienes una 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 los function y pones regularización entra aquí para corregir el error entre esta parte y así ok bien entonces ahora ya después de esto podría yo empezar a hablar de aplicaciones tengo tres aplicaciones espero creo que estoy a tiempo se ve esta 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 diapositiva es medio gris no aún no great miren la idea es ven a la izquierda acá esto esto es una alusión a a la revolución que se genera cuántica inclusive yo leí hace poco un libro muy hermoso que es escrito por un por un escritor que conoce todos los temas todos los temas de espionaje que se llama quantum spy yo lo leí en alemán quantum spion que muestra en la trama la lucha entre china y los estados unidos por por descubrirse secretos y y otra y usa es para dominio para público general cualquiera puede leer eso pero si usan ciertos conceptos como entanchment el el show algoritmo para descomponer números primos y así que es la clave y así entonces y aquí ven ya pues esfuerzo de un cuanto de mucho más series entonces entonces ya nosotros aquí en México o con mi cooperación con los alemanes desarrollamos el Aquatrainian Food Transport entonces este es un pequeño resumen de lo que ya vimos antes el State pero fíjense acá en la esfera de blog si tengo States aquí arriba y los y los y los proyectos al Ecuador entonces cada uno son como fasores que están rotando porque porque son ondas y en la frecuencia tienen frecuencia por tiempo están rotando esos fasores entonces tú puedes decir ah si yo tengo una señal no la descompongo en fasores que están rotando acá entonces eso da lugar a la a la a la complex quantum for a transform ah bravo entonces yo puedo decir ok a ver eh eh si 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 entonces entonces lo que voy a hacer es voy a formular eh en vez de complejos voy a usar cuaterniones entonces una imagen cuaternionica es un cuaternion la parte real cero la parte rojo porque la la imagen la imagen de color tiene rojo eh eh green and blue o sea tres entonces pones en las partes complejas del cuaternion los tres canales los que eh obedecen a estas leyes y ahora la la fórmulo eh en forma de un de un de un de un eh dual qubits dos qubits eh donde todos esos parámetros entran acá entonces aquí se puede ver eh una imagen en color esta es su 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 forma tradicional rgb y esta es en la forma cuántica o sea esta imagen ya está en forma cuántica y lo mismo esta imagen y entonces ahora i am in business we can work entonces por ejemplo esta es la esta es la la transformada de Fourier cuántica pero usando complejos entonces nosotros la extendemos a cuaterniones entonces este i que ven que es el número imaginario lo vuelvo mu y mu es una combinación de i j k del quaternion entonces es facilísimo es el mismo kernel acá para hacer el mapeo de una función cuántica al dominio de la frecuencia y acá el mapeo es con un kernel a un dominio quaternion ahora hay algo muy interesante acá que es nos estamos embarcando en un proyecto que está descrito con variables no con estados como cuando tienes un sistema de eventos discretos en un espacio de variables de estado en forma discreta la la representación cuántica es como una representación discreta pero la diferencia es que los estados están pesados con valores probabilísticos entonces dos problemas uno no tengo funciones continuas entonces todo lo que yo conocí aprendí en signal processing o procedimiento de imágenes o procedimiento de speech de señales o series de tiempo todas esas cosas no puedo usar el teorema de convolución y eso es grave porque nosotros estamos acostumbrados es como si toda tu vida se ha trabajado con mecánica clásica y mecánica y física de Newton y ahora dice oye por favor trabaja con geometría guimaniana con espacios pseudo-uclianos y la teoría especial de la relatividad es totalmente otro mundo y aquí es lo mismo estamos entrando en un terreno donde no tenemos intuición no poseemos en la convolución y por ande el producto multiplicativo del kernel y de la función en la transformación de Fourier entonces ¿qué voy a hacer? entonces tengo que repensar mis algoritmos diseñar diferentes algoritmos que no están basados en la convolución entonces acá por ejemplo este pájaro aquí con pez en la boca esta es su transformación de Fourier pero cuántica fíjense es un espectro de la señal y si le tomo la inversa recupero la señal ah bravo entonces satisfago la investibilidad de la transformación de Fourier cuántica aquí entonces voy a diseñar mis filtros fíjense si yo multiplico este en el 2000 la frecuencia contra esto selecciono esta parte y si hago con este filtro vertical con este horizontal o este cruz recupero la señal entonces entonces ya estoy ya puedo trabajar esta es mi imagen si la multiplico por esta tengo esto y estos sean los bordes es como un filtro pasa altos y si ahora con estos filtros puedo tener diferentes features orientadas horizontalmente verticalmente horizontalmente o o un filtro pasa altos y si combino esto recupero la señal entonces esa es la manera de de trabajar con filtros en el régimen cuántico en el dominio de la frecuencia cuaterniónica ahora hay el medium filter todos los conocen es un non-linear y muy efectivo entonces lo puedo también modelar y y hacer un filtrado de imágenes con el medium filter como lo ven acá este no es en el dominio de la frecuencia ojo es en el dominio del tiempo o del espacio pero usando computación cuántica y cuaterniónica y además no estoy usando bueno el principio de convolución porque el medium filter no usa convolución porque es no lineal bueno aquí tienen un pequeño ejemplo como hago edge detection entonces como bueno aquí están las ecuaciones ¿no? que son como regiones verticales horizontales o diagonales y yo puedo procesar la imagen con edge detection bien eso era un pequeño ejemplo hecho en casa made in México que está ha sido enviado a una revista obviamente y ahora vamos a hacer algo exciting topic que es trabajo con mi estudiante Guillermo Altamirano del grupo acá y la idea era a ver qué podemos hacer para procesar la COVID COVID images se puede ver Juan Quantum Quaternion o el net si ok great entonces la idea esto fue en cooperación con profesores de Munster profesor Shaoyan del instituto for informatic y la idea es acá unir esfuerzos por un lado usar una convencional o el net architecture usar la quaternion convolución y incluirle un quantum un quantum módulo para procesamiento bueno esta es la UNNET ya la muchos la pueden conocer tiene la forma de U y de L es muy interesante estas son sus su estructura los pesos perdón las dimensiones de los de los kernels la cantidad de kernels etcétera y hay algo que se conoce que es grad cam grad cam es lo siguiente que tú puedes a la salida representar con mapas de calor la presencia de una clase por ejemplo este es el gato y acá miren es muy interesante porque claro esto es muy distintivo de un de un bulldog y si lo y lo reconoce y acá podía podía haber reconocido tal vez la cara y las orejas pero pero prefirió la esta parte ok entonces lo que hacemos es en la salida hacemos una evaluación del resultado y pueden ver aquí por ejemplo en COVID usando grad cam cómo cómo está ha sido ha sido los daños prácticamente del COVID en un pulmón pero no estamos contentos con eso hicimos lo siguiente la pregunta es si tienes una imagen de blanco y negro cómo vas a producir una imagen de cuaternión y entonces uno podría decir bueno voy a usar tres filtros pasa bajos pasabandas pasaltos ok entonces pero eso es un descubrimiento eso lo hizo mi estudiante estoy muy orgulloso de eso él dijo ok voy a usar cuatro comportas de rotación con respecto y y voy a variar aleatoriamente las fases eso voy a pasarla por mi operador y voy a measurement y voy a tener esto fíjese lo que pasa me das la imagen estas imágenes no son en color son blanco y negro grey skate valley entonces le aplico eso y obtengo esto es increíble o sea como en el mundo cuántico estoy haciendo algo como un filtrado recuerden que no tengo que no puedo filtrar porque no tengo el tema de el principio de convolución pero he logrado como hacer un filtrado es impresionante entonces ahí viene el truco que es también producto de mi estudiante guillermo altamirano él dijo oye hacer este truco me cuesta teníamos como teníamos como 100 imágenes y me costa no teníamos 1000 imágenes y este proceso me costaba 4 minutos entonces 4 minutos por 1000 imágenes entonces son 4000 minutos es terrible entonces él dijo oye y eso es lo que no olviden las CNNs pueden aprender el mapeo de complejas observaciones matemáticas por ejemplo hay astrónomos que o físicos que están trabajando con relatividad de todo y tienen que explicar un fenómeno con una serie de ecuaciones pero súper complejas hoy en día lo que están haciendo lo cuelgan en paralelo una CNN que les aprende el mapeo pero lo hace claro con varias capas entonces en esa idea dijo oye voy a voy a tengo ya como ya tengo generadas el ground true las salidas esta es la entrada esta es la salida entonces él dijo voy a aprenderle con CNN lo que hacía la quantum ok vimos a ver qué pasa yo le dije oye basta en vez de las mil imágenes toma 10 ok entonces él hizo primero como tenía la salida la red aprendió y realmente lo hizo fíjense esta es la de arriba la quantum y la de abajo es la generada aquí perdón aquí es esta es la las salidas que el CNN aprendió entonces como ya aprendí pues ya 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 no ya gasta poco tiempo solamente usé 10 en vez de las mil entonces ya puedo usar en general todo un sistema acá para hacer la clasificación y aplicar el grad cam y aquí se ve los resultados por ejemplo el 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 training no hay overfitting y se puede ver con el con el grad cam los resultados que son preciosos se fijan es aísla las zonas dañadas por el COVID y así ok entonces ese es un ejemplo interesante de combinar de combinar CNNs tradicionales con quantum o sea todos ustedes tienen que ser hay un dicho don't use a bulldozer to 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 dig a hole to plant a rose in your garden entonces tú tienes que ser usar tecnología puede ser compleja o muy no muy compleja o muy compleja de acuerdo al problema o combinar en sistemas híbridos entonces aquí están viendo las CNNs son powerful o sea es una herramienta da miedo entonces tú puedes combinar con un módulo cuántico pero tienes que entender qué qué te extrae quantum y cómo pasas esos datos a CNN finalmente a la salida de una quantum puedes ver como un vector de números reales y los pasas a una CNN que trabaja como unos reales y no se da cuenta pero hay que tener cuidado con eso bueno entonces ya hablé de eso entonces ahora voy a ver a mi última transparencia que es esta lástima no 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 llegó a tiempo el video porque es mi estudiante que está en Alemania tal vez ya respondió a ver vamos a ver un momento no 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 me ha respondido ok bueno la voy a la voy a presentar es muy breve lo que nuestro objetivo era tenemos un robot y tenemos un sistema virtual que muestra se llama el robot Jacob que es que existe en el laboratorio en Coblen y tiene que atravesar esto y tiene que resolver un tema de path planning que es altamente no lineal es muy difícil porque es es unsupervised entonces vamos a usar reinforced learning que se usa para este tipo de casos pero la parte de la parte de la parte de la parte de la parte la va a ser un variacional quantum network o sea tenemos un el esquema es así tenemos un tradicional CNN para feature extraction ven aquí estoy pasando por los 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 diferentes layers para extraer features y con eso voy a resolver el tema con una variacional quantum computing aquellos que han estudiado variacional cálculos eso se conoce en control óptimo es muy importante para encontrar digamos la función que minimiza la 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 distancia euclideana o rimaniana etcétera entonces acá entra la señal de reinforce y así esa es la idea entonces fíjense para para esta esta estructura acá estamos usando estos gates que les había mencionado diferentes formas este es tu ux pero compuesto de matriz de rotación de gates de rotación y este es el 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 laberinto pero fíjense esto esto nos ha dado un dolor de cabeza tremendo si usas una una un método clásico solamente con CNN este es el learning es decir los gradientes que te dice a la derecha a la izquierda al frente se traducen en niveles de gradientes y entonces era steady iba aprendiendo a través mientras iba moviendo acá lástima no tengo el video no he podido no he podido mientras se va moviendo él va tiene una cámara estéreo disparidad y va conociendo los obstáculos y con eso hace el reinforced learning entonces va explorando y va y se va y en nuestros experimentos se va moviendo así se va por acá quiere ir ahí regresa y va y pasa por acá es un nuevo ambiente desconocido empieza a medir a medir a medir y al final llega acá entonces en ese proceso es lo que se lo que mencionaba cómo va el aprendizaje basado en los gradientes y nosotros hemos sufrido hasta la hasta la 3000 un efecto que se llama bueno en realidad es como un local mínimo un plató que no aprende y hay muchos papers inclusive de este año donde en otras aplicaciones donde alertan de que la variacional quantum network sufre de ese plató who knows what is that entonces hemos estado explorando viendo cambiando cambiando por ejemplo estas cosas de aquí el mapeo de los números reales digamos a la representación cuántica y después estos gates y como los pesos son variaciones en los ángulos hay un mapeo de 0 a 2 módulo 2 pi entonces y hay un marco tangente que hay que calcular entonces es como un stretching function compressing function que puede moverse en los lugares de saturación y así entonces hemos hecho todo lo posible y justamente hace un par de días trabajando empieza a aprender se fijan y muy bien y ese esto de acá a acá es cuando él se está cuando ha pasado este umbral y está totalmente o sea el conocimiento que adquirió acá no lo tiene acá y ya exitosamente crece y se va hasta acá ese digamos un estoy muy contento de eso y ven es una combinación de 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 CNN con 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 un quantum para sin for learning ahora en este en este trabajo es nuevo el usar un para 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 los otros trabajos se refieren a clasificación con para 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 entonces esperamos hacer una buena publicación con esto he finalizado justo en en los una hora quince que había planeado con los con las con los los problemas de conexión que se tuvo aún entonces estoy estoy abierto a cualquier pregunta sí muchísimas gracias al doctor bairro por esta interesante charles sobre todo sobre un tema pues de bastante actualidad vamos a esperar si hay algunas preguntas pero podríamos comenzar si pudiera comentar cómo se ve el futuro del quantum computing por ejemplo en el futuro inmediato en el corto plazo pues en países desarrollados o en vías de desarrollo más colega juan es la pregunta más importante y justamente al estar yo en alemania trabajando un año intensamente en esto dando clases formando estudiantes etcétera en el tema veía la gran el club que hay entre países avanzados y países en desarrollo y es una injusta transferencia tecnológica norte a sur y yo soy de mi pensamiento como científico en países de desarrollo lucho día a día con eso entonces lo que hay que hacer es apropiarse de esa tecnología claro y te dice oye y dónde vas a conseguir un quantum computing en México que vale pues un montón de dinero sobre 100 millones de euros algo así entonces lo que hay que hacer es establecer cooperación con grupos franceses alemanes americanos chinos etcétera y hacer temas de investigación que tengan interés en ambos bandos y entonces te van a permitir online entrar a su computadora y mandar estudiantes allá entonces el proyecto que tengo por ejemplo que estoy inscribiendo con el grupo allá es usar el quantum adiabatico quantum computer de juli en germany para que estudiantes de acá hagan sus instancias doctorales o postdoctorales y atacar problemas relacionados a nuestra realidad uno de los más muy interesantes es la aplicación de imágenes médicas yo creo que quantum computing va a ayudar mucho ellos están interesados por ejemplo en temas de tráfico por ejemplo los aviones que llegan a un hub o a un aeropuerto es un tema súper difícil que requiere optimización optimización entonces esperan o el tráfico urbano etcétera para los autos la industria automotriz está muy interesada en eso a través en tiempo real resolver problemas de esa índole y hay otros otros por ejemplo en la parte del ambiente etcétera o la logística o las finanzas pero están trabajando ya muchos grupos de finanzas y de seguros con quantum computing porque hay problemas muy serios ahí muy bien muchísimas gracias pues el tiempo se nos ha venido encima yo estoy seguro que algunos comentarios adicionales preguntas el doctor Bayro podrá posteriormente comentarlos o contestarlos aquí en el facebook recuerden que estas charlas se quedan grabadas aquí en facebook de la unidad guadalajara de sin bestaf y dentro de un rato se suben también a la página de la unidad de youtube entonces por favor compártanlas con sus colegas y amigos para que tenga una difusión más amplia y como digo seguro que el profesor Bayro en algún momento podrá ver algunas preguntas comentarios contestarlas pues no me queda a mí más que agradecer nuevamente al profesor Bayro su participación ya que el tiempo se nos vino encima muchísimas gracias y hasta la próxima estamos en contacto un solo comentario si aquel estudiante que quisiera hacer una una estancia aquí en mi laboratorio bienvenido me escriben mi correo es eduardo punto bayro b a e y r o bayro arroba sinvesta punto mx o aquel que quiera hacer el doctorado en estos temas también está estoy abierto para recibirlos gracias correctísimo muchísimas gracias pues ya ha llegado el mensaje y esperamos que haya mucha audiencia muchísimas gracias al ingeniero rogelio también por la transmisión un gusto y hasta la próxima